Vamos construyendo nuestras vidas a medida que crecemos, metas, deseos, ambiciones. Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos control de lo que hacemos? Sino que dependemos de algo que afecta completamente nuestra vida, individual y social, mental, física y espiritualmente. Me estoy sentando a conversar con Miguel, un joven en recuperación por la adicción a la droga pasta base. Droga y carrete todos los días. Voy a pelear con toda mi familia, pero ese era mi mundo, ese era mi amigo. Dos pez todos los días, dos pez todas las noches, me fui, me fui, me fui. Vendí mi cama, vendí mi tele, vendí todo. Y estaba durmiendo en el suelo, pero con puros papelillos. Porque yo fumaba y botaba los papeles ahí. Y yo lloraba en la noche, yo lloraba y no podía salir de la droga, no podía. Solo, solo no podía. Y me puse a llorar y le pedía a Dios, yo no soy así, de Dios, do axila, la barba, así. Dios, yo no, lloraba, me daba una pena. Le pedía y sentía como que Dios no me escuchaba, como que no me escuchaba, no sé. Y me paré así, era las tres de la mañana, con frío. Y decía, no, si yo no me interno mañana, yo tengo que robar. A estos nueve meses que yo llevo ahora, porque yo hice cosas que ahora me han pasado, pero lúcido. Hace poco, mis sobrinos lo acertaron afuera del colegio. Y eso lo hacía yo. Cuando me llamaron para acá, yo dije, oh, eso lo hacía yo. Yo cogoteaba así a los cobros, le quitaba las mochitas, todo. Le cogotearon a mi sobrino, le robaron todo y le pegaron. Eso lo hacía yo. Ah, perdóname Dios, yo lo hacía eso también. Quererme yo mismo, como persona. Quererme y porque a lo mejor en la calle no es andar una persona al lado tuyo diciéndote todas las cosas buenas. Tendrá que hacerte más cosas malas que buenas. Entonces tú tenés que sentirte feliz de ti mismo y de tus propios cambios y de tus propias metas que estás logrando. Miguel es uno de los muchos valientes que luchan con su adicción. Buscan ser libres, busca empezar de nuevo. La ayuda profesional y su familia juegan un rol fundamental para apoyarlo. Claro, Jesús ha prometido acompañarnos, levantarnos, sanarnos, liberarnos, reorientarnos. Si le pedimos, tú lo has hecho. Gracias. 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 Gracias.